La institución participó con un proyecto bastante significativo que vienen desarrollando desde hace ocho años, el cual fue elegido como finalista en la categoría de educación en el marco del Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria. En Plaza Mayor, haciendo un reconocimiento especial a las propuestas significativas del Departamento de Seguridad Alimentaria en tiempos de paz y nosotros hemos sido ganadores de ese primer puesto con la propuesta de la institución Educación Pertinente, un espacio para el aprendizaje y desarrollo de la región, gracias al trabajo de los estudiantes, docentes y comunidad de la institución educativa Valentina Figueroa. Se trataba de seguridad alimentaria, entonces lo que hacen los estudiantes es que transforman y le dan valor agregado a ciertos productos que produce el colegio y más porque el colegio lleva desde el 2008 con esos proyectos y ha sido sostenible sin tener que invertir, digamos, la gobernación u otras partes, dinero para que el colegio pueda ser sostenible. La transformación social a través de la educación implementada por la comunidad educativa de Pavón ha generado el fortalecimiento de distintos procesos, entre ellos aquellos relacionados con el campo como la seguridad alimentaria y el arraigo por el entorno rural, los cuales siguen generando logros significativos. Quisimos cambiar un poquito la metodología de enseñanza y recuperar el campo, saber que al campesino hay que reconocerle toda esa labor que hace todos los días, de sembrar, de levantarse temprano a trabajar y que más que los jóvenes nuestros de la Valentina Figueroa cumplen con ese trabajo diario, a levantarse en la mañana antes de ir a estudiar, trabajar en las labores del campo. Comunicación, gestión y proyección fueron las otras categorías que se premiaron durante el evento, que entregó un nuevo reconocimiento para esa institución rural que sigue trabajando la educación bajo el modelo de desarrollo rural sostenible y pertinente.